Uno de los programas más ambiciosos del tenis nacional está en marcha, el programa Junior Davis Cup y Billie Jean King Cup en busca de jugadores con potencial para ayudarlos en su desarrollo deportivo. El miércoles 17 de noviembre de 2021 se selló el acuerdo institucional entre la Federación Ecuatoriana de Tenis y Betcris, el auspiciante oficial del programa. Fueron convocados 50 tenistas juveniles de las categorías 14, 16 y 18 años para la primera etapa de este programa, que arrancó el 7 de enero de 2022. Conformaron esta lista los mejores ocho tenistas de cada categoría, seleccionados nacionales y los tenistas con mejor ranking COSAT. En esta primera etapa que se desarrolló del 7 al 9 de enero se efectuaron pruebas médicas, psicológicas, físicas y técnicas. Tras estas pruebas se elaboraron varios informes para que los entrenadores los usen con sus jugadores. El equipo multidisciplinario del programa está dirigido por los ecuatorianos Andrés Gómez y Raúl Viver, capitanes del equipo Billy Jinking Cup y Davis Cup de mayores, así como el doctor Dayron Flores y los profesores Jorge San Martín y Alejandro Corizo. De este grupo fueron seleccionados 22 tenistas, que están divididos en dos niveles. En el nivel 1, 9 jugadores que se beneficiarán con pasajes aéreos, alimentación, hospedaje y serán acompañados de un entrenador. En el segundo nivel, 13 jugadores que se beneficiarán con el 50% del valor del pasaje aéreo. Todo esto en torneos específicos planificados por los jugadores en coordinación de la Federación Ecuatoriana de Tenis. En esta primera instancia se estableció que solamente serían beneficiados con esta ayuda ocho tenistas, por lo que la Federación Ecuatoriana de Tenis ha realizado un esfuerzo para que más cenizas gocen de este apoyo. Gracias por ver el video.